...colabore. Me gustaría que la oposición no tire más línea al fuego. Porque en paralelo a la gravísima situación que es la desaparición de una persona en democracia, hay una utilización política por medio de la violencia. Vos me decís, bueno, utilización política, feo. La verdad es feo cuando desaparece una persona que haya utilización política. Pero somos todos grandes. Ahora, que encima se haga con violencia en un contexto donde queman autos frente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, destruyen cajeros automáticos en La Plata, rompen la sede de gendarmería en Córdoba, destrozan, el otro día, una seccional de gendarmería en Esquel. Ahora lo que pasó en Plaza de Mayo, daría la sensación de que están usando políticamente el caso de Maldonado para pudrirla. Y que el... No, no lo digo por vos. No, no lo digo por vos. Digo que el factor odio, que el factor odio que tanto estamos diciendo cerrar la grieta, cerrar la grieta, aumenta. En lugar de bajar, en lugar de, como decía la doctora, tratar de generar mejores relaciones humanas, hoy las relaciones humanas argentinas están totalmente fracturadas. Tenemos caso Maldonado y las repercusiones y la política alrededor del caso Maldonado. En el caso hoy hubo información por primera vez después de mucho tiempo, y eso es bueno. Dos cosas. Primero que nada, se acabó el secreto del sumario, excepto, o sea, solamente las partes van a poder consultarlo, y por eso que se incorporaron estas cosas de las que hablamos hoy. En realidad es cosa que estaba recogida en este mes y hoy entran al expediente. Mañana van a declarar estas dos personas, estas dos simpatizantes de los mapuches. Ninguna de las dos, tengo entendido, por ahí me equivoco con una, pertenece a la comunidad, pero sí son muy allegadas. Habrían dicho, frente a la fiscal, que es la que lleva a cabo la investigación, que lo vieron a Santiago Maldonado en la comunidad, y que lo vieron el primero de agosto. Ninguna de las dos dijo, vi cómo se lo llevaban. Atención, porque todos estamos esperando que el testimonio continúe. Pero lo ubican en el lugar. Lo ubican en el lugar. Dicen, eso es un testimonio, no es una prueba. Cuidado, o es otra cosa, están las pruebas, no, no están las pruebas, porque por sí o por no, va a ser más difícil comprobarlo. Cuando ya creemos que eso ya está liquidado, listo, pasemos a otro tema. ¿Y qué fecha dan ellas? El mismo, el primero. El primero de agosto, el día del corte de la orquesta. Hoy declaró también el comandante de la gendarmería, Escola. Declaró como testigo, vos sabés que no hay ningún imputado en esta causa. Ninguno. Nadie. Cosa que tampoco sabíamos hasta esta mañana, al mediodía. Puede haber un imputado en las próximas horas, tal vez, ¿no? Por ahora no hay ningún imputado. Escola declaró como testigo, lo cual hace que tenga que decir la verdad también. Y que si mintió en lo que dijo, está violando la ley y inmediatamente puede ser punido. Santiago. Tuvimos la otra noticia muy importante, que es el examen de ADN. Repasamos un poquito, pero es muy importante. Porque la otra teoría, de la que hemos hablado acá el viernes, por ejemplo, y que un sector del Estado confiaba, me parece que con una especulación, de la que yo hablé, que de ahí iba a surgir un alivio, no una respuesta, pero un alivio a la presión, era que el cuchillero, este famoso puesto que fue atacado de Benetton, Benetton viene sufriendo muchos ataques, por eso hay mucha gente investigando esas cosas. De ahí van a salir más novedades. Uno ensartó a un atacante encubierto, tapado, y se especulaba que fuera mal donado. Hoy está en el examen, no es mal donado. Es otro, pero hay una persona que... Hay una persona que no sabemos dónde está, dónde fue a parar, no sabemos nada tampoco. Entonces, son las primeras cosas. Ahora, por fuera de eso, lo que pasó el viernes, en la marcha, donde tuvimos una marcha pacífica, bien emotiva, etcétera, y con unos hechos también muy violentos. Para mí, violencia es desde el tipo que saca el graffiti y empieza a ensuciar el Congreso, para arriba, todo violento, todo es incorrecto. Me parece que hay muchas cosas por investigar, incluida también la que dice acá el compañero, que son los servicios de inteligencia y los policías encubiertos, que reiteradamente suelen hacer esto. Primer hecho histórico es 9 de septiembre de 1988, Modart. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. La esquina, eran todos espías de la ciudad. Entonces, no lo firmemos, pero tampoco...